Muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este segundo capítulo de A Plague Tale Innocence. Esta vez sí me sale decir el nombre completo a primera. Nos lo vamos aprendiendo porque nos está gustando muchísimo. La historia es muy inmersiva. Hugo. Hugo. Mami won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, alright? Come on, first we have to get dry. Qué fuerte. A ver, cómo cuidamos de nuestro hermanito. Uff, estamos engañando a nuestro hermano. Pero claro, ¿qué le podemos decir? No le podemos decir nada. Pobre niño. ¿Qué va a saber él? ¿Qué va a saber el niño de lo que ha pasado realmente? Normal, nos estarán buscando y habrán puesto precio a nuestras cabezas. Estamos dando la vuelta al pueblo. Vale, esa casa tiene una X. No, 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 no. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Madre mía. Madre. I'm begging you. Go get help. Well, I'll be done. Here's the rest of them. What? No, wait. We're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you found Conrad Malfour. And I'm telling you. This is the last village you'll infect. Amicia. Come on. Otra vez salir corriendo. What's going on, Amicia? Just run. But why are they angry? Are they going to kill us too? Oh, my God. ¿Qué mal le has empezado a cuidar de tu hermano? Vale, para adentro. Para adentro. Nos encerramos. Cierra la puerta. Bázalo. ¿Qué va a hacer este? Venga, pírate. Pírate y que no abran la puerta de atrás, eh. Que te pires. No podemos hacer eso, pero el tío es que no se quiere ir. El tío no se quiere ir. ¿Por qué no se puede escuchar algo para hacer un ruido? Vale, la roca. Vale. Vale. Vamos a tranquilizarnos. Para atrás, Hugo. Para atrás. Uf. Tiene usted un arma peligrosa en la mano, ¿eh? Si nos podemos ir así de tranquis. Sin hacer ruides. Sin hacer ruides. Sin hacer ruides. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No de esa manera! ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Rájate lo rápido que puedas! ¡Ah! ¡La pared! ¡Están vienen! Vamos, 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 saltamos y nos vamos de aquí. Mira cómo nos está ayudando a nuestro hermanito, por favor. Pero qué hermanito más bonito tenemos. Y qué relación. O sea, me está dando pena ser hijo único en este momento. Vale. Creo que así. Eso caerá. Ahora, empujamos. ¡Empujamos! Vale, así. Un poco para atrás, un poco para adelante, para atrás, para adelante. Y ya lo traemos al sitio indicado. Saltamos. Otra vez. A nuestro querido hermanito Hugo. Hugo, Hugo y Amicia. Bueno, vamos a salir corriendo, pero con cuidadito que no nos vean. Pero de verdad, qué mujer más mala. Vale. ¿Esta lado? ¿Por dónde? ¿Y por dónde salto ahora? Vale, ahora sí. Esa es la nuestra. Venga, Hugo. Te muestro la clase de hermano que tengo. Qué grande, Hugo, por favor. Vale. Vale, es de madera. Eso sí. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí. Qué bonito se ve todo esto. Vale. Vale Vale ¿A qué le podemos dar? ¿A qué le podemos dar? ¿A qué le podemos dar? Aquí le podemos dar ¿Qué fue ese ruido? Vale Ve para allá Ve para allá Y nos largamos de acá Nos largamos Vale Nos escondemos aquí En principio Pero primero vamos a Coger una de estas Vale, ¿y dónde la lanzamos? Vale Vale Ya se ha pirado Podemos irnos No nos va a ver No nos va a ver No nos va a ver Perfecto Por aquí Oh no, no de nuevo Oh my god No 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 Vale 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 Entramos 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 Entra dentro Entra dentro Entra dentro Entra dentro Enciérrate vale abrimos esta otra puerta vale por aquí vamos rápido sal salta salta vamos hubo gracias vamos nos va a pillar bastante manía agua vale visto gracias qué buena señora por favor oh my god qué buena es esta señora que maja la señora por favor qué maja oh my god el baúl con ropa perfecto a ver qué ropa de vieja nos vamos a poner de verdad hugo te entiendo pero tienes que obedecer a tu hermana no waiting for us we're looking for a doctor laurentius a doctor perhaps a man did come and help at the hospice early on the monks might be able to tell you more but what they haven't been seen recently no one goes near the church anymore it's all we have we must go and see you'll die there but no one listens to work every anymore so anyway i see you have a sling you're going to need it but it will be no use to you in that state go to the backyard you'll find some new strips of leather there and feel free to use the workshop in the next room for your repairs that's very kind of view pues sí muy maja y sabe muchísimo de armas vale the leather dónde está de leather creo que tenemos que salir aquí está la right let's get to work y aquí en el taller lo vamos a hacer vamos a reparar la horda vale le doy la gracia a la señora pero primero vamos a ver si hay alguna material más no vamos a ser majos y vamos a agradecerle a la señora ah so it's a lot better thank you clavi thanks for everything so that's where you lost them yes they won't survive long around here if you ask me what on earth are you doing put that mallet down are you stupid or what i am not stupid don't shout children that's enough noise i want to see mommy shut up you're going to get us killed mommy will protect us that's enough i want to see mommy mommy is dead hugo you'll never see her again or daddy amicia you're you're lying they were killed at the house both of them so shut up you're lying lying i hate you please stop hugo no hugo no hugo wait don't go out you're mad hugo la que estás liando eh hugo come back lo siento hermanito pero esa es la dura verdad what are you doing come on it come on it oh no he's going to get us killed hugo no hugo please i'm sorry wait oh my god oh no hugo i shouldn't have shouted please listen to me no leave me in love i'm sorry Vamos a saltar por aquí No, 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 no. Vamos a coger más piedras. No, 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 no. Dale, dale, dale. Vale, pero es más rápido. Aquí tenemos más piedras. Cogemos las piedras. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué? ¡Oh, my gosh! David y Goliath. David y Goliath. Y aquí acaba este segundo capítulo de esta interesante historia en la que nos hemos aventurado. Pues en el próximo capítulo veremos el episodio llamado castigo, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Así que les veo en un próximo vídeo. Si os ha gustado la historia no olviden darle un like, suscribirse y nos veremos en próximos capítulos. Hasta luego. ¡Gracias!